Bienvenidos esta tarde en el barrio de La Fortuna para inaugurar este monumento, este espacio que recuerda los 25 años de existencia de una de las actividades creoculturales más conocidas e importantes no solo en España, sino en el resto del mundo del flamenco, como es el concurso de cante flamenco Silla de Oro, de aquí de La Fortuna. En estos 25 años muchos han sido las personas que han puesto su empeño, su trabajo y su afición a disposición de los aficionados del cante. Para todos ellos y para cada uno de los actuales responsables, los que llevan este concurso, para todos se levanta este monumento. Toma a continuación la palabra el director artístico y fundador de este certamen Silla de Oro de La Fortuna, Juan José Gil. Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por acompañarnos en un día que es muy especial. Hace 25 años pusimos en marcha un proyecto que, ¿quién lo iba a decir?, que hoy tendría la posición que tiene este concurso. Ello es posible gracias a muchísima gente que están detrás, desde el propio ayuntamiento, con la Junta Municipal del Distrito de La Fortuna, Patricio Hidalgo, diseñador del trofeo de la Silla de Oro, Marcos Escámez, con su web, Guía Flama, que nos acompaña también, que también aportan su grano de arena en estos eventos, Paco Sánchez ha estado con nosotros también durante muchísimos años con algunas exposiciones y también dándole una gran difusión ahí en Andalucía. ¿Cómo no?, hay un conglomerado de gente que detrás hacen posible que esto esté donde hoy está, si no, eso sería inviable. Por ello, quiero agradecer al Ayuntamiento de Legané, a la Junta de Distrito, a la Asociación Cultural Flamenca Fondo y a todas estas personas, que son muchas, que algunos se me olvidará mencionar, quiero agradecerle que hoy nos acompañen, que estén aquí con nosotros y que gracias a ellos, la silla hoy es lo que es. Muchísimas gracias. Bueno, otro de los participantes en este proyecto tan importante es Patricio Hidalgo, que es el diseñador del trofeo Silla de Oro y también del cartel del concurso Silla de Oro, que cumple 25 años. Bueno, muchas gracias, Juanjo, por invitarme en este momento tan especial. Quiero agradecerle al Ayuntamiento también y al equipo de Juanjo por conseguir casi lo imposible, elegir un monumento al flamenco en la Comunidad de Madrid, algo que no se consigue casi en ningún sitio y eso es importante. Quiero hacer mención también a Ángel Lacalle, que tanto cariño ha dado a este arte y ha sabido hacer, y ese hacer, pues, hace del flamenco algo muy grande. Bueno, pues, esto fue un dibujo que hice, la silla de oro. Fue casi un boceto que le presenté a Ángel Lacalle y me dijo, bueno, hice el cartel que me encargó y a su vez hice este dibujito a modo de boceto, pero le gustó tanto que lo convirtió en cartel. No quedó ahí, sino que se convirtió en trofeo y no quedó ahí que se ha convertido en monumento. A veces uno hace cosas que no sabe a dónde puede llegar y yo creo que ha calado, ha conseguido, pues, convertirse en el símbolo de lo que es el concurso de la silla de oro. También hice otro fondo de escenario que está en el Ayuntamiento. Me estoy pensando venir a vivir aquí porque tiene muy buena acogida mi obra. Y nada, muchas gracias por acoger el flamenco, ese arte que tanto amo y que nos identifica por lo que somos. Muchas gracias. Los hermanos Sousa son los constructores de este monumento, de la silla de oro. Y vamos a escuchar a José que nos cuente un poquito del monumento. Hola. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues, el monumento, como bien han dicho, lo sacamos de un dibujo de Patricio Hidalgo. Bueno, nos ha ayudado mucha gente, nos ha ayudado Juanjo, por supuesto, Kiko, Ángel también, y más gente que, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, y bueno, gracias a ellos, pues, también lo hemos podido llevar a cabo. No, lo único, agradecer a todo el mundo que nos lo hayan puesto tan fácil, que para nosotros ha sido un honor, y bueno, gracias, gracias por... por darnos esta oportunidad para poder expresarlo, gracias. Gracias a Asos de la Fundación de Leganés, y el trocito nuestro se lo queremos dedicar a mi padre, que ha sido siempre nuestro maestro. Bueno, muchas gracias a José, a Juan y a José Sousa, y a continuación me ha tomado la palabra la presidenta de la Junta de Distrito de la Fortuna, y concejal a Angeline Mico. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Decir que en la Fortuna tenemos y contamos con muchas cosas buenas, y una de ellas es el concurso de la Silla de Oro. Un concurso que, como sabéis, nos ha llevado al barrio de la Fortuna y al municipio de Leganés, por todos los rincones de España, porque es uno de los más importantes y reconocidos en el cante flamenco, y en la Comunidad de Madrid, pues uno de los más importantes. Creo que los vecinos de la Fortuna sienten mucho apego a este concurso, porque son personas que siempre le han gustado mucho el cante flamenco, y era por ello que teníamos que hacer un reconocimiento a este concurso en nuestro barrio, en la Fortuna. Y era mejor fecha que cuando se cumplen los 25 años de este concurso. Quiero dar las gracias a Juanjo, a Kiko, a los de la asociación, porque también sin ellos no se podía haber llevado a cabo este concurso, que cuando su comienzo, ¿quién nos iba a decir que hoy estaríamos aquí, después de 25 años, diciendo que es uno de los mejores concursos de toda España? Creo que ha sido un gran trabajo, tanto por parte de la asociación, junto al Ayuntamiento de Leganés y la Junta, y gracias a todos juntos lo hemos conseguido. También quiero decir que en estos tiempos que corren, que los partidos políticos a veces nos entendemos muy poco, pues en una comisión que se ha creado de la silla de oro, pues hemos tenido un entendimiento a llevar a cabo también esto. Creo que también es algo de reconocer, porque ya sabemos que en los tiempos que corren últimamente, los partidos políticos a veces no tenemos muchos entendimientos, y en esto hemos conseguido un gran entendimiento de los partidos que forman parte en la comisión de la silla de oro aquí en la Junta. Así que daros las gracias a todos, y bueno, que el que somos del barrio ya tenemos aquí, como podemos ver, algo que nada más entrar por el barrio y ir hacia Leganés, pueden ver todos los ciudadanos nuestra silla de oro. Muchas gracias a todos. Gracias, presidenta. Ahora nos quiere dirigir unas palabras el alcalde de nuestra ciudad, don Santiago Llorente Gutiérrez. Señor alcalde. Buenas tardes. Mañana celebramos la final del concurso silla de oro, la diecisimo quinta edición de este maravilloso concurso, que ya es conocido en toda España. Ha sido un año intenso en el que hemos venido celebrando de alguna forma esta celebración, en este vejísimo quinto aniversario. Empezamos denominando a nuestro recinto ferial de este barrio, de La Fortuna, con el nombre de Ángel Lacalle, uno de los promotores de este concurso, y hoy inauguramos esta maravillosa pieza aquí en La Fortuna, para poner de manifiesto la importancia que tiene el flamenco y este concurso en Leganés, en La Fortuna. Leganés tiene, bueno, pues muchas cosas que le hacen peculiar o que le hacen diferente. Una de ellas es el arte en la calle. Leganés es una ciudad que tiene muchas piezas artísticas en las calles de nuestro municipio, y estoy convencido que los leganenses, gracias a ello, han acabado apreciando el arte en la calle, esas manifestaciones culturales que podemos ver en cada una de las rotondas o nuestros parques. Y hoy contamos con una pieza más, una pieza que pone de manifiesto el amor que tiene este barrio por el flamenco, y por tanto hay que darle las gracias a todos los que han contribuido a realizarlo, al autor, por supuesto, a los constructores, y también a las personas que lo han impulsado, a la Asociación Flamenco Jondo, a todos sus impulsores, a Kiko, a Juanjo, a todas las personas que contribuyen día a día impulsando el flamenco aquí en el barrio, aquí haciendo actividades o en cualquier sitio. Estoy convencido que mañana vamos a disfrutar de un concurso de un altísimo nivel, lo vamos a llenar, vamos a llenar el auditorio Carlos III, donde hay 1.100 butacas, y eso quiere decir que este concurso va a más, va a seguir creciendo, estoy convencido. Detrás lleva muchísimo trabajo, organizar ese tipo de cosas son complejas, pero contamos con personas que aman el flamenco y que tienen muchísimas ganas de seguir trabajando. Y yo voy a terminar pidiéndoles a ellos que tienen que seguir dedicando lo mejor de sí mismos, a lo que hacen también, que es impulsar el flamenco, a Kiko, a Juanjo, a todos vosotros, les dije que seguir trabajando para que este certamen no vaya hacia abajo, sino que siga yendo hacia arriba como lo ha hecho estos 25 años. Enhorabuena a todos y muchísimas gracias por participar en esta inauguración. Bueno, muchísimas gracias a todos y ya saben, mañana nos vemos en la final en la Universidad Carlos III. Muchas gracias, buenas tardes.